¡Órale! ¿Cómo están? ¿Qué hubo? Hola, mi familia Puma. ¡Aló, aló! Muy buenos días, buen inicio, segunda semana de este año, la Dirección General del Deporte Universitario te mando un abrazo, pero no cualquier abrazo, es ese abrazo que apachurra sabroso y se te botan los ojos de la alegría. ¿O no? ¡Por favor, Staff, repórtese con la muchachada! ¡Hola! ¡Ay, Hugo! Lo estuvimos, este, platicando toda la semana. ¡A ver, va de vuelta! ¡Tres, dos, uno! ¡Staff, por favor! ¡Hola! Voy a aplaudir también, si quieres. Un gustazo reencontrarme con ustedes. Y miren, vamos a darle clic, ¡sas! Y vamos a empezar con el movimiento aquí. Hoy, súmate, si es tu primer día. Bienvenida, bienvenido. Si ya es de trayectoria y estás puntual en estas sesiones que la plataforma de Deporte UNAM te ofrece, ¡gracias por permitirnos entrar a tu hogar! Así que, vamos a darle ya mucho guau guau, mucho blablabla, mucho miu, 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 miu y vamos a movernos. Hoy voy a usar esto porque estoy muy greñudo y, pues, no he visitado la estética. ¡Vamos! Deseando. Y confío que todos se encuentren llenos de salud y que la familia esté ahí rebosante, de alegría. Cuando se puede, cuando no, pues, también es válido uno dejarlos todos y meterte en tu cuarto y poner música y consentirte. ¡Ok! Pues, arrancamos. Situación uno. Estoy aquí. Vale. Ok. Situación dos. Hombros atrás. Eso. Mira, me pongo de costadito aquí. Sabroso. Y jalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, sentido contrario. Venga, mi puma. Uno. Muy bien. Dos. Dale, dale. Tres, cuatro y cinco. Abre tus brazos, toca tus hombros, vas arriba, toca hombros y sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Te quedas arriba y ahí arriba te estiras sabroso. Uno, dos, tres. Ahí está el regalo más esperado. Estás juntando tus pesitos para comprarte ese regalazo y tratas de alcanzarlo y cada día llega más. Cada día se ve más próximo ese regalazo. Una vez más. ¡Pum! Brazos adelante. ¡Epa! Dale, dale. ¡Uh! Uno, dos, tres, cuatro. Sentido contrario. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ahí! Tocas tus rodillitas y mira. ¡Uh! Toca tus rodillitas y sube. ¡Uh! Un círculo. Baja y sube. ¿Notas allá abajo mi pie? ¿Lo notas? Profundo. ¡Uh! Otra vez voy a descender. Bajo. Costado. Escribe, por favor. Oye, ya. Repórtate. Queremos saber que te encuentras con nosotros. Que fluya. Uno, dos, tres. Y sube. ¡Pum! Otro círculo. Tocas aquí y vas abajo. Y uno, dos, tres, cuatro. Y vas para arriba. Y empiezas aquí. Empiezas ahí abajo a mover los pies. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Para. Aquí. Aquí. Baja y decide. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sigue el ritmo de la música. Ocho, nueve, diez. Y de ahí te deslizas, te deslizas. Y otra vez te entregas. Y bajas un tiempo. Dos tiempos. Tres tiempos. Cuatro tiempos. ¡Vamos para arriba mis tumas! Y círculo atrás. Y levanto talones. Círculo adelante. Y flexiona un tantito. Voy arriba. Levanto talones. Voy abajo. Va. Voy arriba. Eso. ¿Cómo lo estás haciendo, Javier? ¿Vale? Tranquilo. Ve a tu ritmo. Ok, Laura. También tú. Vas aquí. Y vas acá. Una vez más. Venga, Marta. Bajas. Y voy arriba. Eso. Estando allá arriba, levanto y levanto. Ok, Laura. ¿Me acompañas, Oscar? Perfecto. Aquí. Eso. Eso. Respira. La respiración marca el ritmo. Papas. 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 Y papas. Bajas. Bajas otra vez. Y te entrenas. Y balanzas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba. Y mira. Ya empecé a mover los pies. Hombros. Arriba. Hombros. Y sal. Cierro puño. Abra la mano. Cierro puño. Abra la mano. Acompaña. Uno. Abra. Dos. Tres. Cuatro. E. Cinco. E. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otra vez te entregas y balanzas. Balanzas a un lado. Balanzas al otro. Y tac. Y tac. Y más arriba. Abres un poquito. Un tiempo. Dos tiempos. Tres tiempos. Sentido contrario. Venga, puma. Uno. Eso. Dos. Tres. Sentido contrario. Mira. Tres. 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 Tres Regresa el brazo, vas a tu derecha, regresa un círculo completo, levanta los bracitos, toca tus rodillitas con esa misma distancia entre pie y pie, arriba y bajas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cierra un pelín tus piernas, anchura de cadera, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy subiendo. voy subiendo voy subiendo voy subiendo voy subiendo voy subiendo voy bajando voy bajando voy bajando voy subiendo 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 voy Y baja, mira mis manos, ¿lo notas? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y quedas aquí, baja, subes, eso, vamos a trabajar la otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, arriba, venga, eso. Control, una vez más, y venga Andrea, vamos abajo, vamos arriba, ok Héctor, ahora estás aquí, y estás acá, y es uno, y es dos, y es tres, y es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, piernas estiradas, ¿lo notas? Mira, vámonos de paseo, bajo, ciego, abajo, y ciego, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, continúa, siete, ocho, nueve, diez, y tocas tus rodillitas, acércate el pecho a las piernas, estira los brazos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, exagera el movimiento, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un brazo arribita, el otro atrás, y el columpio, uno, dos, tres, venga, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, toca rodillitas, ten tres, balanceas a un lado, balancea al otro, balancea a un lado, balancea al otro, y sube, 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 ahí arriba, abres a tu izquierda, y bajas a ese lado, abres a tu derecha, y bajas del otro, lo tienes, uno, pasa, dos, llenas pulmones, tres, llenas de vuelta, cuatro, nos vamos de viaje, cinco, estás llenito, quedas vacío, estás llenita, quedas vacía, muy bien, Tere, venga, vamos, Ana, no te rindas, dale, Raquel, epa, Ana Bella, perfecto, uno, dos, tres, bajo, uno, dos, tres, bajo, te quedas ahí, abres un poquito, lo notan, voy a mis pies, a mi pecho, 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 al otro lado, ahí está el ciclo, abajo, arriba, a un lado, centro, abajo, arriba, al otro lado, centro, abajo, arriba, a un lado, centro, bajo, subo, tac, tac, y mira, toco aquí, estoy con las pies un poquito más abiertas, voy arriba, y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y quedo abajo, levanto, vale, toco, mira mis manos, ¿Qué pasó? Adelante, adelante, aquí la pregunta, Lexa Valeta, ¿hasta qué edad puedo hacer estos ejercicios? Mira, la situación es la siguiente, acércate, empieza a realizar la actividad física, respetando tu ritmo, si de este lado ves que Miguelito hace, ¡cambio! Hace diez momentos, en cada forma, y tú puedes realizar cinco, porque estás iniciando, perfecto, ve a tu ritmo, dale, cualquier posición, por ejemplo esta con las piernas, si hay dolor, dolor que punza, dolor agudo, rompe la forma, te estamos lastimando, Pero si lo que tú sientes, ¡cambio! Es como la mayoría de tus compañeritas y compañeros aquí, sientes que las piernas vibran, se está fatigando el músculo, perfecto, y arriba, subo, 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 cierro, 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 voy atrás, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quedo aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quedo aquí, uno, arriba, dos, eso, tres, y cuatro, y cinco, Y seis, estás aquí, estás aquí, estás aquí, uno, subo, dos, subo, tres, subo, cuatro, cinco, seis, estás aquí, seguimos consiguiendo esta pierna, tac, 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 uy, 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 el equilibrio ya se hace presente, ¿no? Uno, vas, cuatro, cinco, seis, se juntan, y otra vez, bajas, y balanceas un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, cuatro tiempos, y sube tranquilo, Diego, eh, no hay prisa. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? Venga, campeona, uno, Lalito, no te has reportado, no te escucho, tres, cuatro, cinco, uno más, seis, y junto, se sale, regresa, uno, regreso, dos, regreso, tres, regreso, Cuatro, cinco, seis, apongo el talón, levanto la punta, y desciendo, y subo, sale aire, lo tomo de vuelta, uno, dos, bajo, y bajo, y bajo, y bajo. Estoy ahí, ¿ok? Uno, subo, dos, se besan rodilla y codo, tres, cuatro, cinco, seis, ahora, el péndulo con la pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Levanto brazos, se van a encostar, formo círculo, y flexiono lateral, formo círculo, flexiono, formo círculo, llevo tres, voy arriba, cuatro, voy arriba, cinco, vuelvo a subir, seis, ¿cómo van? Siete, eso, Leonardo, dale, dale, venga, machito, epa, venga, arriba, y bajo, una vez más, ahí, 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 y de ahí va, y se mueven los brazos a un lado, se mueven los brazos al otro, balance, balance, y voy arriba, y estando ahí arriba, con las piernas estiraditas, bajo a pies, torsión, bajo a pies, torsión, me acompaña, uno, a un lado, dos, al otro, tres, que fluya, cuatro, venga, cinco, dale, seis, muy bien, siete, eso, ocho, ocho, a un lado, nueve, a un lado, diez, flexiono las piernas, y otra vez, uno, dos, tres, cuatro, voy arriba, voy arriba, voy arriba, abro anchuro de cadera, y mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dale, dale, siete, ocho, nueve, diez, voy abajo otra vez, y uno, y dos, y tres, y cuatro, subo, 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 quedo aquí, mira la situación, 1, 2, 3. ¿Notas? 4, eso. 5, sube, 6, arriba, 7, otra vez, 8. De ahí, bajo y abajo. Bajo y los brazos superan mi espalda y mis ojos van arriba. Bajo, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuevo ejercicio. Atrás, atrás. ¿Me sigues? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tu pecho se acerca a las piernas, los brazos salen. Balance un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, cuatro tiempos. Voy arriba. Llevo mi pierna derecha atrás. Y atrás, adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En ese ocho. Uno, dos, con poder. ¡Ah! Con la actitud. Cuatro, cinco. Cambio de ejercicio. Uno, uno, uno. Atrás. Dos, 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 dos. Atrás. Tres, tres, tres. Atrás. Cuatro, cuatro, cuatro. Atrás. Cinco, cinco, cinco. Atrás. Adelante. Balance un lado. Balance al otro. Balance un lado. Balance al otro. Subo. Eso. Pierna izquierda. Pierna izquierda. Ahora va atrás. Sale. Y te acercas. Te alejas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí mi puma. Sube. Abajo. Sube. Llevamos dos. Abajo. Tres. Y va. Cuatro. Abajo. Abajo. Viene el plus. Agárrate. Tac, tac, tac. Uno. Tac, tac, tac. Dos. Tac, 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 tac. Tres. Tac, 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 tac. Cuatro. Una vez más, campeona. Pac, pac. Voy abajo. Balance. Un lado. Al otro. Llevo tres. Llevo cuatro. Subo. Subo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio de ejercicio. ¿Cómo están? Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, Ernesto? ¿Cómo estamos, Sofi? Bien. Tenemos noticias ahí. No escucho a nadie. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿No escucha a nadie, Ernesto? No. Aquí está. Aquí está Betty. Saluda a... ¡Hola, Betty! ¡Nando también! ¡También Pacheco! ¡Qué maravilla! ¡Vete, mi hermanito dice! ¡Nando Muñoz también! ¡Diego Primero! ¡Venga, Nando! ¡Martita! ¡Dale, dale! ¡Rocío Ventura! ¡Eso, Rocío! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ese campeón! ¡Ese guerrero! ¡Reportándose en esta sesión y durante la semana! Mis amigos del staff, hay que, no sé, de menos un llaverito, hay que darle cuando termine todo este relajo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Quedas ahí! ¡Ok! Baja los brazos. Adelante, 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 atrás, atrás, atrás y subo. Bajo. ¡Avanzo! 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 ¡Regreso! 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 ¡Y subo! ¡Una vez más! ¡Adelante! 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 ¡Atras! 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 Y subo Una última Y bajo aquí Adelante Adelante Y quedo Estiro mis bracitos Y bajo Y vuelvo a subir Y vuelvo a bajar Tres Cuatro Arriba Cinco Seis Continúa Siete Ocho Nueve Diez Pombitas van atrás Tres Y Uno Dos Apoyo una vez Apoyo dos Y bajo con los brazos Recorro Tres Apoyo un momento Apoyo más adelante Y bajo con los brazos Cuatro Apoyo un momento Apoyo adelante Y bajo Otra vez Y voy Y voy Adelante Un poquito más Y ahí De ahí Queda en esta posición Y mantengo Uno Dos Venga Venga Tres Te cuento Te cuento Cuatro Dale Dale Cinco Seis Seis Firme Potente Ese abdomen Bien activo Todo tu cuerpo Se está activando Con esa simple forma La plancha Seis Cinco Cuatro Tres Tres Uno Y voy Acercando las manos Hacia los pies Tres Y voy Flexionando las piernas Y voy subiendo De a poquito De a poquito Bien ¿Cómo estamos Ernesto? ¿Cómo estamos Sofi? Muy bien Excelente Seguimos Marchando Excelente Dice Mi evito Eres lo máximo Tú eres lo máximo Nena Tú eres lo máximo Decícate Dice Aquí estamos Trenando El brazo Que juego Diez momentos Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez momentos Venga Ernesto ¿Qué tenemos en el menú Para hoy? A ver Platícanos ¿Qué hay para hoy? Chin Otra vez Lo agarré Comiendo su coctel Seis Siete Ocho Nueve Mira mis pumas Eso Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Otros diez En los que Ernesto Se prepara Se prepara Órale Ernesto Hoy a las seis de la tarde En rutinas Para menores de quince Tenemos entrenamiento funcional Y tenemos también Alteocliria En la pérdula Bravo Continuamos Gracias Ernesto Uno Atrás Adelante 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 Voy abajo Voy abajo Balancé Un tiempo Dos tiempos Tres tiempos Cuatro tiempos Voy arriba Más arriba Más arriba Voy abajo Bien abajo Avanzo Apoyo mis manos Sobre el piso Eso 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 Desciendo Bien Apoyo mis manos Y levanto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Fusiono Dos ejercicios En uno La base Es la plancha Y la continuación Es el ejercicio anterior Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez En ese diez Acerco las manos A los pies Eso De poco en poquito Voy arriba Voy bien arriba Voy bien arriba Voy bien abajo Voy bien abajo Voy bien abajo 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 Eso Quedo Boca Arriba ¿Listas? ¿Listos? Levanto una pierna Levanto la otra Vamos Veinte tiempos Uno Dos Tres Me estoy manchando Me estoy manchando Cuatro Cinco Seis Dale Siete Tú puedes Ocho Nueve Dale Dale Diez Diez más Caray Esta semana lloraste Te aplastó el universo Te abluma Tó esta incertidumbre Pero estás frente al monitor Con tus tenis Porque eres valiente Dale Dieciocho Diecinueve Y veinte En ese veinte Posición acapulco Eso Mira Flexiono mis piernas La de arriba Queda Estiradita Uno Dos Tres Cuatro Venga Cinco Seis Vamos Treinta Siete Dale Dale Puma Ocho Al contrario Esta situación Nueve Diez A ti te llena de energía Asumes el reto Once Doce Trece Y El reto es mayúsculo Pero mis amigas Mis amigos Ya pasamos Casi un año En esta situación Y ya eres más fuerte Eres más paciente Eres más inteligente Veintiuno Veintidós Vamos a treinta Veintitrés Dale Dale Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Wow Me quedo ahí Sale Sentadita Sentadito Toco los pies Voy arriba Toco pies Y bien derechito Uno Dos Tres Cuatro Dale Cinco Seis Vamos a veinte Siete Ocho Nueve Diez Diez más Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Cambiemos de pierna Posición acapulco Venga Ahí Estilo pierna Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Si puedes Seis Si puedes Siete Te felicito Venga Omar Dale Dale Venga Luz Perfecto Amador Venga David Venga David Dale Estamos contigo Deporte Unam Está contigo Ya llevamos Quince Dale Dieciséis Continúa Diecisiete Bien arriba Dieciocho Diecinueve Diez más Nueve más Ocho Y siete Y seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí te quedas De esa posición Cambio de ejercicio Me siento Les voy a dar su regalazo Una pierna la flexionamos Ok Se queda Vamos a jugar con la que se quede estirada Sube Baja Y da un saltito Y regresa un saltito Uno Dos Brinca la tablita Que yo ya la abriqué Tres Cuatro Brinca para el otro lado Y sigue Cinco Seis Ayayay ¿Qué acontece? ¿Lo notas? Mi puma Se está calentando ¿Qué se está calentando? La pierna El abdomen Agárrate de tu santo Más santo Porque esto va a estar muy Ya me equivoqué Muy cañón Bueno Todo En la dimensión del ejercicio físico ¿Verdad? No te vamos a lastimar Así que tu chamba Mi puma Que estás del otro lado Del monitor Es Explorar Sentir tu cuerpo Con el movimiento Con el movimiento Con esto Ya vas a tener El referente De que tanto sí Que tanto no Ayayay Mis pumas Eso Esta pierna Vale Se recoge un poquito Esta pierna Que está más atrás Se empata Y voy arriba Y voy arriba Tres 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 Brinca Brinca Que yo ya la brinque Se apoya Se apoya La planta De ese pie Se acerca Se empatan Esos pies Los deditos De tus manos Van hacia el monitor Y con poder Uno Y apoya la pumpita Dos Y descansa aquí Con la colita abajo Tres Eso Cuatro Muy bien Cinco Perfecto Seis Dale dale Siete Ocho Nueve Diez Ay Miguelito Miguelito Ya los brazos Me duelen Las piernitas Me duelen En lo que descansan Brazos y piernas Te doy la solución Para todo Empezar Que Se manifieste En la vida ¿Quieres saber cuál es? Si La neta si Abdominales Con eso Se te olvida todo Que no tengas un miedo Con el dolor Del abdomen Eso pasa Segundo Tercer término Entonces Apoyo mis antebrazos Van a ser Van a ser Seis momentos Seis momentos De que Miguelito Pon atención Pon atención Este Y uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Carlitos Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Lalito Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Salga Mira Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Juanita Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tata Dios Mira Descansa Ay 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 Descansa diez momentos Lo vamos a hacer de vuelta Descansa Apenas llevamos nueve Deporte Unam Te acompaña De aquí Toda la semana Llevamos siete momentos Chica Hay unas cápsulas muy buenas Referentes a la salud Consultorio deportivo Oye Miguelito Llevamos cinco Tengo hipertensión Que rollo con el ejercicio físico Pup Aquí arribita Está la pestaña Para buscar En la sección de videos Toda esa información Dale click Estamos a un click de distancia Repetimos De vuelta Ay 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 Ahora Vamos a ocho Y uno Dos Bicicleta Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Venga Si nos está siguiendo Ángel Eso Don Cristóbal Yeye Nos está siguiendo Eso Muy bien Ay 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 Ahora cuál era Era aquí Eso Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Abre y cielo Uno Dos Tres Cuatro Ay 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 Cinco Seis Siete Ocho Círculo Uno Dos Tres Venga puma Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Descansa Sigues a la banda Hacen ejercicio Invitación Es más Ni les digas Llevamos dos Cuando tú Estés Consintiendo Tu cuerpo Hasta la posición Va a cambiar Hasta la sonrisa Va a aparecer Y tu andar Va a ser Diferente Te vas a poner Los pantalones Y mira Bueno Me tomes a mí De ejemplo Te vas a sentir Bien Bonita Bonito Y muchos van a preguntar Qué rollo Qué se está metiendo Miguelito Solo visito Deporte Unam Tercera serie De Abdominales Estoy frente a ti ¿Lista? Listo Mi guerrero ¿Sí? Ahora Serán Diez momentos Ok Venga Uno Dale Intención Dedícale Esta Oprenda Este Esfuerzo físico A lo que tú Quieres En tu vida Ocho Nueve Diez Se junta Eso Visualízate Esta tarde Va a estar Buenísima Así empezó Floco el día Dale galleta Llévatela leve Se va a poner mejor Wow Siete Ocho Nueve Diez Abre y cierro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ayayay Ocho Nueve Diez Ya cuenta tú Ernesto Porque ya no me sale la voz Doce Trece Catorce Quince No voy a dejar caer los pies No voy a dejar caer los pies Ni buba ¿Por qué me manché? ¿Por qué les dije diez? Solo seis Vienen los círculos Los círculos No bajen Que no bajen los pies Diez Diez minutitos ¿No es el calentamiento esto? Ay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ocho Ay como me gusta mi trabajo No Posición cocodrilo Ahí se me quedan Pues les platicaba Que bonito Cuando no hacen ejercicio Uno se siente vital Acompáñanos Que nosotros No te vamos a dejar solita Solito Yo se A mi también me pasa Me abruma tanta noticia fea También las lágrimas salen Y el coraje Pero Tengo Fe Esperanza Y sobre todo También me estoy aplicando Con hechos Para que esto salga bien Me pongo a ahorrar Mis centavitos Me pongo A racionar Mi estrés No Los gritos también Y sobre todo 50% Es tu chamba No quieres enfermar Vela por tu salud física Eso está en tus manos El otro 50% Bueno Ya es el mambo El mambo místico Que el universo Tenga para ti Pero al menos La chamba Que te corresponde a ti Está a tu alcance Y reduces la probabilidad De que esto Nos aplaste Ay ¿Ya tomaron agua? Ok Pues Justo Vamos a darle Vamos a Bajar un poquito Los decibeles Sientes el abdomen Vibrante Te quiero leer Más tarde Escribe Algún comentario Petición Nuestros amigos De staff También Están abiertos Si tienes alguna propuesta Algún interés Podemos explorar Para hacerte llegar Esos contenidos Pero para esto Necesitamos que tú te manifiestes Con un comentario Con un comentario Reanudamos Reanudamos Estoy ahí Bajo 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 Y Flojito Un lado Flojito Lo otro Y llevo Y llevo Dos Tres Cuatro Cinco Seis En ese seis Bajo Mis manos Y las apoyo Aquí Apoyo Mis rodillitas Y echó la pupita Para atrás Eso Si lo tienes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Acerca tus manos A las rodillitas Se ponen a los costados Y te sientas Sobre tus piernas Botas el estiramiento El empeine Sientes ese calorcito Levanta un bracito Acércalo Lo pegas aún más Si tus dedos van hacia un lado Tu vista va al otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ese mismo brazo Que se estiró Ahora va atrás Puedes empujar O puedes De por aquí arriba Hacia abajo Llevar Ese bracito Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a equilibrar el esfuerzo Aquí abajito Que hay mucha Hay mucho estrés Apoya tus manos Bien Y Apoya un pie Apoya el otro Y hazte Aquí Y abres tus piernas Vas a realizar Vas a realizar Los ejercicios Que te vengan bien Vas a explorar Las opciones Lo que te ofrecen Los guías Entrenadores Profesoras Pero sobre todo Vas a escuchar Tu cuerpo Si tu cuerpo No se queja Sientes que se está esforzando Perfecto Pero si te estás lastimando Te estamos lastimando Me gustaría estar ahí Al lado tuyo Pero no es así Clava Tu vista Tu atención En ti Ahora vamos al ejercicio pasado Apoyas tus manos Va de vuelta Te me sientas Si El otro brazo Apunta en mi caso Hacia el espejo Con este Acerco más A mi pecho Si los deditos Van hacia esa Hacia esa dirección Sentido contrario Mi vista Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Libero Ese bracito Ahora va atrás Uno Dos Oye Miguelito No puedo sobre mi cabeza De aquí Y empujas hacia atrás Tres Cuatro Cinco Libera Ahora Tus manos Se van a colocar Adelante Una abrazada Más adelante Lo pongo Lateral Apoyas tus pies Y levanta la coica Y ahí Estás viendo las puntas De tus pies Se forma la casita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Observa esta transición Mira Flexiona un poquito Mis piernas Y voy a llevar Una Hacia adelante Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora en lugar de apuntar Hacia adelante Flexiona mi brazo Flexiona mi brazo Y voy a Riva Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cambio Esta mano Va por detrás Llega el pie Y se jala Su hermano Estás ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estamos de frente Ahora Al otro lado ¿Cómo va a hacer eso? Esta mano Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Flexiona Estiro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por detrás Se va de viaje Se jala su hermana Estoy ahí Papá Voy abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Acerco una mano adelante Acerco la otra Muy bien Llevo un poquito mi peso hacia adelante Recojo una pierna Recojo la otra Muy bien Estiro de vuelta Perfecto Levanto una pierna Perfecto Y ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bajo esa pierna Flexiono Apoyo Quedo aquí Levanto brazos Los dedos Los dedos apuntan Al suelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Los dedos apuntan Al cielo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Flexiono Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Regreso Y Flexiono Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Regreso Apoyo manos adelante Apoyo los pies allá abajito Y levanto la otra pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Baja esa pierna Acerca las manos a los pies Y Te haces boli Uno Dos Tres Cuatro Nos queda Me lo pueden decir Que no vi los dedos Ay tanto Tampuquito Sale una pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Regreso Regreso Voy abajo Uno Dos Tres Cuatro Recordo Parte posterior de mis piernitas Voy arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vómito Vómito Emocional Ya salpiqué aquí a todos Vómito emocional Estrés Las Las deudas Los vecinos Y las vecinas Vengan a acompañarnos Que esto se va a poner muy bueno Un gustazo Gracias por permitirnos entrar a tu hogar Gracias por tu esfuerzo Lo felicito Más tarde te voy a leer Y ahí empezamos a charlar No te rindas Te acompañamos Sé que abruma esto Pero Mira Si vamos Mano con mano Hombro con hombro Ni se siente tan feo Los trancasos ¿Vale? La dirección general del deporte universitario Está toda la semana contigo Si no te da tiempo No tienes ese encanto De Vivir la clase En el en vivo Visita Aquí arribita Acá arribita Hay una lupita Y puedes Buscar El tema Referente al ejercicio Y te aseguro Que vas a encontrar Algo idóneo para ti Gracias Ernesto O Tito ¿Puedes hablar y decir gracias? Gracias Gracias Sofi Gracias David Por echar acá buena vibra Y Te me cuidas mucho Dale Yo fui Miguelito Y Bye bye